Para los paisanos de San Miguel Tlacamama De parte de Grupo Resignado con mucho respeto y mucho cariño Mi compale Y son los resignados mami ¡Eso! ¡Llegaron los homens de la mascarita! ¡Uy! Para la familia García Para la familia Gallego Como dice Sonido Nexus ¿Qué? 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 Y seguimos, seguimos Y seguimos avanzando Y mandamos a saludar a toda la gente de San Pedro Y Cayán Y todos sus alrededores Compadrito Pinotepa de Don Luis Y échame la suéltala mi compale ¡Compale! ¡Vámonos bailan! 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 Para Rafael González Amigato de la Camama ¿Qué, qué, qué, qué? Sabor, sabor ¡Y seguimos, seguimos! Y seguimos con los zonecitos Al estilo de Grupo Resignado Con mucho respeto y mucho cariño Y suelta la vez ¡Sabor! ¿Qué, qué? ¡Báilalo! ¡Y seguimos, seguimos! Y seguimos con los zonecitos Y a ver si es cierto, a ver si es cierto Para que lo bailen y lo gocen Y cuide Y seguimos con los zonecitos ¿Qué, qué, qué, qué? Eso Y así nos vemos Órale